Solo en casa, solo en casa, incomunicados Solo en casa, solo en casa, incomunicados Tolueno, Tolueno, me relajas un momento Tolueno, Tolueno, todos mis amigos dicen que vos sos bueno Todos mis amigos dicen que vos sos bueno Todos mis amigos dicen que vos sos bueno Tolueno, Tolueno, me relajas un momento Tolueno, Tolueno, todos mis amigos dicen que vos sos bueno Todos mis amigos dicen que vos sos bueno Todos mis amigos dicen que vos sos bueno Siempre quise ser tu amigo, no importa que seas nocivo Siempre quise ser tu amigo, no importa que seas nocivo Tolueno, Tolueno, me relajas un momento Tolueno, Tolueno, todos mis amigos dicen que vos sos bueno Todos mis amigos dicen que vos sos bueno Tolueno, 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 Tolueno Tolueno, Tolueno 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 Tolueno